Hola a todos mis queridos hermanos, ¿cómo están en este día? 31 de enero del 2023, ¿cómo pasa el tiempo, no? Hoy hermanos, estamos celebrando la memoria de San Juan Bosco. Vamos a iniciar, pero antes les recuerdo hermanos suscribirse a este canal nuevo. Hay posibilidades grandes de recuperar el canal anterior, les cuento, me han escrito desde Google y hay una posibilidad grande. Ya recuperé la cuenta, el correo electrónico con el que tenía el canal. Entonces, de momento todos son noticias buenas mis hermanos. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Les recuerdo rápidamente hermanos, estos diplomados ya inician, inician hermanitos ya la próxima semana a partir de lunes. Entonces los que deseen información de estos procesos formativos, escríbanme por favor, ¿vale? Tienen en sí un costo muy pequeño, no es algo, digamos, muy muy complejo, algo realizable, digamos. Y bueno hermanos, ojalá, pues me acompañen. Los que tengan dudas, hermanitos, escríbanme que yo estaré pendiente de escribirles. Bueno, estos son los de formación teológica, catequética, tecnológica y psicológica. Bueno hermanos, vamos a iniciar. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Dichosos, los que, oyendo la llamada de la fe y del amor en nuestra vida, creísteis que la vida os será dada, para darla en amor y con fe viva. Dichosos, si abrazasteis la pobreza, para llenarle a Dios vuestras alforjas, para servirle a Él con fortaleza, con gozo y con amor a todas horas. Dichosos, mensajeros de verdades, que fuisteis por caminos de la tierra, predicando bondad contra maldades, pregonando la paz contra las guerras. Dichosos del amor dispensadores, dichosos de los tristes el consuelo, dichosos de los hombres servidores, dichosos herederos de los cielos. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. Salmo 101. Deseos y súplicas del desterrado. Señor, escucha mi oración. Que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Que mis días se desvanecen como humo. Mis huesos queman como brazas. Mi corazón está agostado como hierba. Me olvido de comer mi pan, con la violencia de mis quejidos. Se me pega la piel a los huesos. Estoy como lechuza en la estepa, como búho entre ruinas. Estoy desvelado, gimiendo, como pájaro sin pareja en el tejado. Mis enemigos me insultan sin descanso. Furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan, como ceniza, mezclo mi bebida con llanto. Por tu cólera y tu indignación. Porque me alzaste en vilo y me tiraste. Mis días son como una sombra que se alarga. Me voy secando como la hierba. Tú, en cambio, permaneces para siempre. Y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, que ya es hora y tiempo de misericordia. Tus siervos aman sus piedras. Se compadecen de sus ruinas. Los gentiles temerá tu nombre. Los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Quede esto escrito para la generación futura. Y el pueblo que será creado, alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos, y librar a los condenados a muerte. Para anunciar en Sion el nombre del Señor, y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan unánimes los pueblos, y los reyes para dar culto al Señor. Él agotó mis fuerzas en el camino, acortó mis días, y yo dije, Dios mío, no me arrebates en la mitad de mis días. Tus años duran por todas las generaciones. Al principio cimentaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán. Ellos perecerán. Tú permaneces. Se gastarán como la ropa. Serán como un vestido que se muda. Tú, en cambio, eres siempre el mismo. Tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos vivirán seguros. Su linaje durará en tu presencia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi grito, Señor, llegue hasta ti. No me escondas tu rostro. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. De la carta a los romanos. Consejos diversos. Hermanos, todos debéis vivir sometidos a las autoridades públicas. Que no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen han sido ordenadas por Dios. Por consiguiente, quien se revela contra la autoridad resiste la ordenación de Dios. Y los que la resisten recibirán condena. Los magistrados no son de temer cuando se ejecuta una buena acción, sino cuando se hace una mala. ¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz el bien, y serás elogiado por ella. Porque es ministro de Dios para ti, en orden al bien. Es ministro de Dios para la ejecución de la cólera vengadora de Dios contra el malhechor. Por lo cual, es preciso que viváis sometidos, no solo por temor al castigo, sino por deber de conciencia. Y por este motivo, pagadles también el tributo, que son funcionarios de Dios, ocupados, asiduamente en su obligación. Pagad a todos los que debéis, a quien tributo, tributo, a quien impuesto, impuesto, temor, a quien debáis temor, y honor, a quien debáis honor. No tengáis deuda con nadie, a no ser en amaros los unos a los otros, porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. En efecto, el no adulterarás, el no matarás, el no robarás, el no codiciarás, y los demás mandamientos, cualesquiera que ellos sean, se resume en estas palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace nada malo al prójimo, así que amar es cumplir la ley entera. Y sobre todo, ya sabéis en qué tiempos vivimos, porque ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima, desnudémonos pues de las obras de las tinieblas, y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. No andemos en comilonas y borracheras, ni en deshonestidad ni lujuria, ni en riñas ni envidias, sino revestidos de Jesucristo el Señor, y no os preocupéis de satisfacer las pasiones de esta vida mortal. No tengáis deuda con nadie, a no ser en amaros los unos a los otros, porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Pues toda la ley se concentra en esta frase, amarás al prójimo como a ti mismo, porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley. Si de verdad buscamos la auténtica felicidad de nuestros alumnos, y queremos inducirlos al cumplimiento de sus obligaciones, conviene ante todo que nunca olvidéis que hacéis las veces de padres de nuestros amados jóvenes, por quienes trabajé siempre con amor, por quienes estudié y ejercí el ministerio sacerdotal, y no sólo yo, sino toda la congregación salesiana. Cuántas veces, hijos míos, durante mi vida, ya bastante prolongada, he tenido ocasión de convencerme de esta gran verdad. Es más fácil enojarse que aguantar, amenazar al niño que persuadirlo. Añadiré incluso que para nuestra impaciencia y soberbia, resulta más cómodo castigar a los rebeldes que corregirlos, soportándolos con firmeza y suavidad a la vez. Os recomiendo que imitéis la caridad que usaba Pablo con los neófitos, caridad que con frecuencia los llevaba a derramar lágrimas y a suplicar, cuando los encontraba poco dóciles y rebeldes a su amor. Guardaos de que nadie pueda pensar que os dejáis llevar por los arranques de vuestro espíritu. Es difícil, al castigar, conservar la debida moderación, la cual es necesaria para que nadie pueda surgir la duda de que oramos sólo para hacer prevalecer nuestra autoridad o para desahogar nuestro mal humor. Miremos como a hijos a aquellos sobre los cuales debemos ejercer alguna autoridad. Pongámonos a su servicio, a imitación de Jesús, el cual vino para obedecer y no para mandar, y avergoncémonos de todo lo que pueda tener incluso apariencia de dominio. Si algún dominio ejercemos sobre ellos, ha de ser para servirlos mejor. Este era el modo de obrar de Jesús con los apóstoles, ya que era paciente con ellos, a pesar de que eran ignorantes y rudos, e incluso poco fieles. También con los pecadores se comportaba con benignidad y con una amigable familiaridad, de tal modo que era motivo de admiración para unos, de escándalo para otros, pero también ocasión de que muchos concibieran la esperanza de alcanzar el perdón de Dios. Por esto nos mandó que fuésemos mansos y humildes de corazón. Son hijos nuestros, y por esto, cuando corrijamos sus errores, hemos de deponer toda ira, o por lo menos, dominarla de tal manera como si la hubiéramos extinguido totalmente. Mantengamos sereno nuestro espíritu. Evitemos el desprecio en la mirada, las palabras hirientes. Tengamos comprensión en el presente y esperanza en el futuro, como conviene a unos padres de verdad, que se preocupan sinceramente de la corrección y enmienda de sus hijos. En los casos más graves, es mejor rogar a Dios con humildad que arrojar un torrente de palabras, ya que éstas ofenden a los que las escuchan, sin que sirvan de provecho alguno a los culpables. Le presentaban a Jesús unos niños para que les impusiera las manos, pero los discípulos trataban de apartarlos. Jesús, al verlo, les dijo, Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo estorbéis, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. El que reciba a un niño como éstos en mi nombre, a mí me recibe. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo estorbéis, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Oremos. Señor, Dios nuestro, que has dado a la iglesia, en el presbítero San Juan Bosco, un padre y un maestro de la juventud, concédenos que, movidos por un amor semejante al suyo, nos entreguemos a tu servicio, trabajando por la salvación de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Hermanitos de todo corazón, gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercias, sexta, nona, vísperas y completas, para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal, darle me gusta a este video, y también compartirlo con amigos. Bendecida jornada, hermanos.